Bianca Singuegrani, buen día, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Bueno, Bianca, lo que yo decía al principio, te hemos visto ofrecer espectáculos generalmente buscando esta propuesta integral de distintas disciplinas, entre la música, la danza, la iluminación, es decir, esta forma de presentarse integralmente en un espectáculo artístico. Exacto, hace varios años que vengo proponiendo este tipo de ideas, no es algo súper novedoso, pero sí es algo que tal vez en el valle no se fomenta tanto. Bueno, mi disciplina particularmente es la danza, yo soy profesora de danza, pero me parece que el trabajo escénico con músicos en vivo, con actores, es como que, nada, es mucho más integrador y más rico. Claro, porque además enriquece, no solamente desde lo artístico, Bianca, también desde quienes disfrutamos el espectáculo, porque es un mensaje multidireccional, pero en conjunto un mensaje muy, muy sólido. Mira, mejor no lo podrías haber dicho, porque es justamente el objetivo de este tipo de propuestas, acercar, volcar, digamos, un espacio cultural a distintas gentes en la sociedad, ¿no? Porque a veces, digamos, mi rubro particularmente, que es la danza, se siente un poco limitado en ese sentido, porque mucha gente no asiste naturalmente a ver una obra de danza. Pero tal vez si abrís un poco el abanico, te incorporás músicos en vivo, ya hay otra propuesta, uno puede acercar nuestro lado artístico a cualquiera, ¿no?, que es la idea, que todo el mundo venga al teatro. Y te enriquece el mensaje, ¿no?, el mensaje que das desde la danza, complementado, fortalecido o enriquecido por la música, por la iluminación, por la actuación. Me parece un mensaje formidable. ¿Y cómo extrañamos esto durante la pandemia, Bianca? Uf, ni te explico. Para nosotros fue volver a ensayar, incluso, o volver a tener un objetivo cercano de una posibilidad de armar algo, fue como volver a respirar, básicamente. Tremendo. Bueno, lo estamos disfrutando porque además lo valoramos muchísimo, lo que perdimos durante la pandemia. Esta presentación se llama Happy Hour. Contanos de qué se trata. Bueno, Happy Hour es una obra integradora, como le acabas de decir. Tiene un elenco de 10 bailarines increíbles. Todas las personas que integran la obra son de la zona. Y contamos con la banda Ipanema, que son seis músicos maravillosos también, que por supuesto musicalizan en vivo. Y es una obra súper colorida para todo público, que nada, que busca eso, justamente. Acercarse a la gente y brindar un espectáculo que te saque un poco de tu cotidianeidad y te dé un poco de alegría. Además, Bianca, bueno, ahora nos vas a decir dónde se presentan, día, horario, pero por lo que yo pude ver, y estamos compartiendo imágenes, nos retrata en algunas situaciones muy cotidianas. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la obra, te cuento un poquito de qué se trata. Está partida en dos pedacitos. Tiene dos actos, básicamente. El primero es la vida cotidiana diurna, ir al trabajo, lo que hacemos todos los días, ¿no? Ir a estudiar, encontrarse con amigos, lo de la vida cotidiana. Y, bueno, y después, la otra parte es la noche, justamente el happy hour. Claro. La fiesta, los amigos, la risa, que también un poco nos identifica a todos y todas. ¿Dónde y cuándo se presentan? Tenemos tres funciones. La primera es este sábado, estamos acá nomás, a la vuelta de la esquina. Estrenamos en el Complejo Cultural, en Cipolletí, a las 21 horas. Y después, nuestras próximas dos funciones son la semana que viene, sábado 4 y domingo 5, en Neuquén Capital, en Tenea, Leguizamón, 1701. Genial. ¿Las entradas, cómo uno puede hacer para conseguirlas? Bien, las del Complejo Cultural, es decir, las del estreno este sábado, se consiguen a través de la página del Complejo Cultural. La pueden hacer de manera online, con su tarjeta de débito o crédito, o Mercado Pago también. Y si no, pueden adquirirlas en la boletería del teatro, los días de semana a la tarde, me parece. Y Tenea, las entradas para el 4 y el 5, las consiguen a través de las redes sociales de la obra, o sea, a través de nosotros. Claro. Bien. Eso será el fin de semana que viene. Exacto, ambos días. Bien. Para lo que es Teneas, buscamos en las redes sociales donde podemos encontrarte a vos, al resto del equipo. Exacto. Instagram y Facebook es Happy Hour, la obra. Bien. Idea y guión tuyo. La dirección general es tuya. La dirección musical y los arreglos musicales, Guillermo Chandía. Exactamente, un genio absoluto. Realmente. Mucho talento. Reversionamos, sí, reversionamos la música para el repertorio, digamos, es de rock internacional, hay un poco de blues, hay funk, unas canciones hermosísimas. Y bueno, también hay un poco de edición de pista, hay varias cosas que la verdad, Guillermo, es un trabajo excepcional. Bien. Bien. En el sonido estará Rodrigo Borges, en lo que es Luces, el Migue, Miguel Moné. Bueno, y también está Martín Arce, Lucía Rizzone y quienes integran los grupos de baile. Exacto. Exacto. Un montón de personas trabajando en simultáneo. Divina propuesta. ¿Cómo llegan con los ensayos, Bianca? Bien, bien. La verdad que hemos ensayado muchísimo por separado, bailarines, músicos y ensayos de integración, domingos, feriados, lo que pidas. Ahí estuvimos todos poniendo el cuerpo, así que estamos súper ansiosos. Bueno, buenísima la propuesta, mañana en el Centro Cultural Chipoleti, el fin de semana que viene, no, mañana no, el sábado. El sábado. En el Centro Cultural Chipoleti, el fin de semana que viene en Teneas. Happy Hour. Bueno, muchísimas gracias por esta propuesta para todo nuestro público, Bianca. Muchísimas gracias a vos por el espacio y bueno, aprovecho estos últimos segundos para invitar a la gente al teatro, ya sea con nosotros o con quien sea, acérquense, que es una salida extraordinaria. Enriquecedora además, porque tenemos la posibilidad de recibir la propuesta de la música, de la coreografía, de la danza, de la luz, de la actuación. Bueno, como decíamos al principio, por todos, por varias disciplinas artísticas, te llega un mensaje en el que te vas a ver reflejado, sea en el día o en la noche, Bianca. Exactamente. Gracias, ¿eh? Abrazo grande. Muchísimas gracias a vos. Un abrazo.